¡Hola Roadsters! Y bienvenidos a un nuevo programa de The Road Machine en vídeo. Bueno, bienvenidos sean todos de nuevo, en el día de hoy traemos otra chaqueta, esta vez hecha por artesanos del cuero del área del 7 de agosto en Bogotá, Colombia, ellos se llaman Dals Cueros y como siempre les dejaré la información en la parte inferior del vídeo. Esta chaqueta es otra de las chaquetas del Dream Jacket, si se puede decir, bueno esta chamarra, porque ya me han dicho que es que chaqueta significa otra cosa en México, por cierto, un saludo a mis amigos de allá de Baja California, Lobos Sin Fronteras, en La Paz, en Los Cabos allá, y bueno que no solamente se encuentran en Baja California, sino por todo Iberoamérica también, un saludo para ti JJ, para Sombra, para Tino y para Jaro, obviamente también, para Lobos Errantes en Chile, para toda la gente de Lobos Errantes que siempre está con nosotros, escuchando nuestra programación y obviamente viendo también nuestros programas. Bueno, entonces les estaba contando que esta chamarra es una de las Dream Jackets que te podemos, que buscamos muchas personas, también la vi en internet y me llamó la atención, sin embargo, conseguirla fue algo bastante tricky, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque muchos de estos links a los cuales estaba dirigido el conseguirla eran de phishing, era de captar su información para después robarlo, para hackear su computador o su dispositivo. Entonces pues recurrí a mis amigos artesanos del cuero aquí en Colombia y obviamente el resultado estuvo espectacular. Como pueden darse cuenta, las costuras de esta chamarra son muy finas, son muy bien hechas también, es un cuero seminapa, también llevado envejecido, pero todo su interior está completamente en ovejo. Esta parte del ovejo es un poco complicada para su limpieza, ha sido bastante difícil, bastante dispendioso y sobre todo que hay que tener mucho cuidado también en su conservación, porque aparte de que se ensucia muy fácilmente la parte de sacar la suciedad se puede volver dispendiosa, aparte de que poco a poco va tumbando las motas del ovejo, de la parte del ovejo. Entonces esa parte sí es como un poco complicada, sin embargo, a donde uno llega con esta chaqueta, wow, realmente queda espectacular, la gente le gusta mucho, preguntan obviamente dónde encontrarla y si usted le llama la atención esta chaqueta, pues hombre, puede comunicarse con cualquiera de nuestros amigos, de nuestros amigos, está por ejemplo, bueno, está nuestro amigo Orlando Montaña, está Pitufina y Agapito, Agapito Creaciones, está también Telecamotos, también que se están haciendo una espectacular en este momento, que luego se las mostraré, y bueno, y toda la gente que vamos armando también, un saludo a nuestros amigos de Bilis Negra, que muy pronto estará haciendo un review de uno de sus productos también que me llegaron, y que tienen un core diferente, pero pues estamos trabajando en eso también para hacerlo. Entonces como se pueden dar cuenta, esta chaqueta realmente queda muy bien, es una Dream Jacket, un estilo como bomber más o menos, si hubiera querido de pronto que el cuello fuera un centímetro y medio más alto, ¿por qué?, porque al dejarlo, al hacer la caída a los lados, se vería mucho mejor, pero sin embargo, pues de todas formas es una chaqueta que realmente gusta mucho y que la gente la pide constantemente. No es fácil de encontrarla, como les digo, la idea es que sea asequible para ustedes y que obviamente que la disfruten mucho y que sea una chaqueta para toda la vida. ¡Gracias! 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 de los regalos, para dar amor, para dar paz, para compartir paz obviamente con nuestros familiares y nuestros allegados y que mejor obviamente que regalarles un artículo que les va a encantar, un artículo en cuero o regalarlo a nosotros mismos porque eso es lo que buscamos también, estar muy bien con nosotros y tener lo mejor de la vida para poderla disfrutar, de eso se trata la vida, es demasiado corta para no vivirla. Ok gente, muy bien, los dejo entonces con un video de nuestros amigos de Gol, de Nilsson, Nilsson que hace parte de un grupo, de una fundación aquí en Colombia que ayuda a la gente de la calle y sobre todo en este momento obviamente que está haciendo tanto frío por el fenómeno de la niña en Colombia, pues poderlos ayudar, entonces los dejo con ellos y ya nos vemos. Hola Roasters, estamos esta noche aquí con Nilsson Vargas, representante de Latinoamerican Chopper y también uno de los, de las personas que está trabajando con la fundación de la empresa, de no una empresa exactamente, sino con Gol, pero que sea él quien nos explique de que es esta espectacular fundación que ayuda tanto a mucha gente, hace poco nos vimos en redes también, haciendo una sacochada para la gente de la calle. Hola Nilsson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van a estar todos muchachos? ¿Cómo les va? Cuéntanos qué hace Goals. Goals es una empresa que es totalmente una empresa de logística, somos una empresa logística que nosotros descubrimos eventos, ayudamos a los boteros, ayudamos a todo aquel que lo necesite. Goals está totalmente ligada a la Metropolitana de Bogotá, nosotros somos una empresa que está ahorita ligada a la Metropolitana, ¿por qué? Porque somos una parte de ayuda, somos una red de apoyo, el cual la Metropolitana solicita colaboración y estaríamos siempre. También nosotros estamos creando una nueva fundación que se llama, también le da el nombre de Goals, y nosotros estamos en este momento guiando un plan que es darle el pan al hambriento, ¿sí? Nosotros estamos en el momento saliendo a las calles y llevándole cada 15 días algo a las personas habitantes de calle, siempre sea un sancocho, sea un aguapanera, sea un chocolate con pan, todo eso. Sobre todo con estos fríos tan barros que están haciendo la gente de la Giro. Sí, claro, y ahorita en diciembre estamos planeando algo muy especial para ellos, ¿sí? Que es llevarles un regalito, un tamalito totalmente, todo esto sale en nuestros bolsillos, ¿sí? También invitamos a la gente que está mirándonos en este momento que si se animan, pues nosotros vamos a dejar el número, o si quieren ir con nosotros, que es lo mejor, que vayan, ¿no? No que digan, no tomen, yo doy la plata, ¿no? Sino que vayan y nos acompañen. Genial. Es muy chévere. Genial, sí, es que es hablar. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Ya, nosotros, ahorita les dejo los números aquí a la página de Google, para que se comuniquen con nosotros, igual al 320-410-39-T2, le damos toda la información, el día, la hora, la fecha y el sitio donde nos vamos a encontrar para hacer esta gran labor. Vale, Nixon, muchísimas gracias. Entonces, estamos aquí, aquí en el video, en la parte de abajo del video, está el número también, o si no, en la descripción, en la parte de abajo lo podrán ver para que se comuniquen con ellos directamente y puedan hacer algo por la gente que tanto lo necesita, sobre todo en estas festividades de Navidad. Muchas gracias, Nixon. Una feliz noche. Gracias. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Y hasta aquí este programa de The Road Machine para el video, recuerden, dentro de poco vamos a estar haciendo los en vivo, estamos pensando si hacerlos por acá, por YouTube o hacerlos por Instagram de nuestra rodada, bueno, del evento que va a ser el Black Hell Festival en Medellín, bueno, en Río Negro, Antioquia, ahí al ladito de Medellín, para pues obviamente que ustedes puedan disfrutar y que puedan conocer algo de estas espectaculares bandas, así que estén pendientes de nuestras redes, síganos por arroba radiomotera.com directamente, o también nos pueden seguir por nuestros canales de Instagram, arroba radiomotera y también radiomotera por Facebook. Entonces, people, nos vemos en la próxima, aquí en el Saulo Wolverine, and take care, bye bye. ¡Gracias!